Es egresada de la carrera de médico cirujano de la Facultad de Medicina Miguel Alemán Valdés de la Universidad Veracruzana. Es posgraduada en Medicina Interna por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición Salvador Subirán. Tiene una subespecialidad en infectología por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición Salvador Subirán. Y actualmente es jefe de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, CESBER. Además de que ha estado participando muy, muy intensamente en el tratamiento directo de pacientes con COVID-19 durante este último año y medio. Ella nos hará el favor de compartirnos su plática que se denomina Abordaje Terapéutico del COVID-19 de leve a moderado. Marisol, muchas gracias por tu presencia. Te dejo los micrófonos. Adelante. Muchas gracias, Alejandro. Voy a compartir la presentación. Muy buenas tardes a todos. Agradezco nuevamente al Colegio de Medicina Interna del Estado de Veracruz esta oportunidad de estar con usted esta tarde después de… En esta modalidad obligada a esto que me toca abordar el día de hoy y que para mí la verdad es que es muy importante después de un año de varios meses de estar trabajando en pandemia, hacer una recapitulación de lo que hay de evidencia científica, de lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos. Creo que todos tenemos conocimiento pleno de los números que nos arrojan hoy en día la pandemia, la situación epidemiológica que vivimos, de los números, de las oleadas y demás. Llevamos con el COVID-19 viviendo con lo que a veces parece una eternidad en cuanto a números. Y justo estos números que extraídos de los reportes de la OMS, 220 millones de casos acumulados, 4.5 millones de defunciones acumuladas, son números que verdaderamente cuando el año pasado empezábamos a dar pláticas sobre lo que probablemente podría llegar a venir, seguramente no aproximábamos a dar un número de lo que podríamos llegar a ver, ¿no? Y justo estas altas tasas de morbilidad y mortalidad, estos números alarmantes son lo que muchas veces hacen que los pacientes recurran a medicamentos y a terapias que no están aprobadas ni autorizadas por alguna autoridad en salud y que también a veces muchos profesionales de la salud no cuentan con la información actualizada, nunca nos habíamos visto obligados a estar aprendiendo conforme vamos generando la evidencia, como vamos día a día aprendiendo cosas nuevas sobre la marcha, atendiendo a los pacientes y cada día va apareciendo información nueva, cambiante y la actualización es algo a lo que nos vemos obligados durante todo este tiempo. Es un ejercicio que hacemos constantemente los médicos, pero que la pandemia ha puesto muchísimo más en evidencia la necesidad constante que hay de actualización de la información que va fluyendo. En México hemos visto también en forma importante cómo nos han arrasado estos números, la tercera oleada y los números acumulados de muerte, 266,150 defunciones acumuladas en los números que se arrojan hasta la segunda semana de septiembre del 2021. ¿Qué ha pasado en nuestro país? También es importante, antes de entrar de lleno al abordaje parapéutico, saber qué implicaciones tiene, por ejemplo, esto que estamos escuchando acerca de las variantes de preocupación para la OMS, estas cepas de virus que han acumulado cambios en su genoma y que les hace también acumular mutaciones y que se les dominan luego entonces variantes, y que hay algunas que debido a que tienen características distintas en cuanto a transmisibilidad, en cuanto a probablemente severidad de los cuadros clínicos que ocasionan, pues que se denominan variables de preocupación para la OMS, ¿no? Y se vio que, por ejemplo, a principios de la pandemia, durante febrero, agosto del 2020, había una gran circulación de distintos números de variantes en el país, y que más o menos de enero a agosto del 2020, habían ocupado casi una totalidad de 10 variantes en la circulación que estábamos observando dentro del país. Sin embargo, en agosto del 2021, en el último mes, prácticamente todas las variantes han sido desplazadas por esta variante Delta, que tienen interés por la OMS, por lo que platicaba previamente, de cerca de probablemente una mayor severidad de los cuadros, ya documentado una mayor R0 tasa de transmisibilidad, el número de casos que se puede dar a partir de un paciente que está siendo contagioso, y también acerca de la preocupación que hay de la eficacia de la vacunación que se está aplicando en todas las distintas vacunas, de la eficacia que hay hasta de estas variaciones, de estas mutaciones de la cepa original del SARS-CoV-2. Es importante para empezar a hablar sobre el tratamiento, esta estratificación y progresión del COVID-19, de cómo podemos caracterizar a los pacientes y qué oportunidades tenemos nosotros como clínicos para prevenir los malos resultados en COVID-19. Cómo podemos, que esa es la intención de todos los que estamos viendo los pacientes con COVID, queremos evitar que el paciente fallece, queremos evitar que el paciente llegue al hospital una vez que lo estamos evaluando. Hay diferentes oportunidades para evitar estos malos resultados. Las primeras, obviamente, es evitar que el paciente se enferme. Y, en primer lugar, obviamente no quiero dejar de hablar de la importancia de la vacunación para reducir el riesgo de infección de enfermedad sintomática, pero sobre todo los diferentes estudios que han surgido sobre la eficacia de la vacunación hablan de la importante disminución de riesgo de que hay sobre enfermedad severa, diferentes tipos de vacuna, diferentes esquemas de vacunación, pero todos concluyen en la importancia de la disminución de la aparición de la enfermedad severa, de hospitalización y de muerte. Obviamente, todo esto en lo que hacemos hincapié en todos los infectólogos y los que hacemos epidemiología, que es la reducción del riesgo de exposición. Todas estas medidas de salud pública que ahora con la reapertura de las escuelas han tomado tanta importancia y tanta divulgación, la seguridad en el sitio de trabajo, el uso correcto del cubrebocas, las conductas protectoras como el uso de cubrebocas, el distanciamiento social, los espacios ventilados. Y hay algunas medidas que probablemente vamos a estar viendo hacia el futuro, que son la reducción después de la exposición, que son los fármacos que se están utilizando o evaluando en protocolos de investigación como terapias de profilaxis para personas de alto riesgo que no han estado inmunizadas y que se exponen. Hay una exposición conocida a SARS-CoV-2. Y una vez que ya tenemos al paciente que está expuesto, que estamos evaluando, definitivamente debemos de hacer una estratificación del riesgo individual de adquirir la enfermedad y posteriormente, que una vez que el individuo está enfermo, el riesgo individual que tiene cada una de las personas de acuerdo a los diferentes elementos de riesgo, edad, comorbilidades y demás que vamos a tratar más adelante, el riesgo que tiene de requerir el ingreso al hospital. Y es en este subgrupo de pacientes donde vamos a hablar de las terapias tempranas, de las terapias post-exposiciones, algo que también se está evaluando, pero vamos a enfocarnos sobre todas las terapias tempranas en este subgrupo de pacientes que deseamos requerir evitar, sobre todo el ingreso al hospital o estando en el hospital, evitar el riesgo de que requieren cuidados críticos. Las intervenciones que se dan para tratar de evitar los cuadros graves como el uso de esteroides inmunomoduladores o antivirales para tratar de evitar la progresión. Definitivamente hay beneficio de las distintas clases terapéuticas según la patogenia del SARS-CoV-2. Tenemos ahora, un año después, oportunidad de conocerla, cómo genera daño el virus dentro del huésped. Y sabemos actualmente que hay diferentes etapas de la enfermedad y que, por lo tanto, el conocer esto nos permite elegir el fármaco adecuado en el momento adecuado y en el paciente adecuado para lograr un efecto terapéutico mejor. Los diferentes estudios de cada uno de los fármacos, como lo vamos a ver más adelante, han probado justo esto que es la patogenia de la enfermedad. Sabemos que inicialmente el paciente, la severidad de la enfermedad se comporta como esta curva, va aumentando a lo largo del tiempo y que tenemos en un principio una etapa temprana en los primeros siete u ocho días de la enfermedad donde hay una replicación viral importante del SARS-CoV-2 y que posteriormente se acompaña de una fase pulmonar. No todos los pacientes evolucionan a esta fase. Hay muchos pacientes que hay diversos factores que se han documentado y otros que todavía no se sabe por qué algunos pacientes se detienen en esta fase y algunos progresan hacia la fase pulmonar. Y una proporción menor, afortunadamente, una pequeña proporción, un 5% de los pacientes pasan un estado hiperinflamatorio que es donde desencadena una gran respuesta inflamatoria en el huésped y que es donde vemos los cuadros de mayor severidad, los cuadros de COVID-19 críticos. Todo esto se da a través del tiempo y va acompañado de signos clínicos y síntomas que van evolucionando y que es importante reconocer que la mayor parte de nosotros nos hemos venido empapando de ellos a lo largo de todo este año. El paciente que primero empieza con síntomas muy generales, gripales, que posteriormente lo vemos con datos de dificultad respiratoria, con hipoxia leve probablemente, y el cuadro final donde vamos al paciente crítico con síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, con datos de choque de respuesta inflamatoria sistémica, con elevación de los marcadores de inflamación, marcadores de elevación de los marcadores de daño miocárdico. Y definitivamente conocer la patogenia de COVID-19 nos permite trazar o marcar los objetivos principales del tratamiento dependiendo en qué etapa estamos viendo al paciente. Obviamente estamos pidiendo un paciente en forma temprana. Lo que tratamos de hacer es reducir la transmisión y también predecir si el paciente tiene, este subgrupo pequeño de pacientes que tiene probabilidad de evolucionar un cuadro madurave. Y también tratamos de, en los pacientes que estamos evaluando en una fase pulmonar ya, pues tratar de reducir la morbilidad y la mortalidad asociados a la afectación pulmonar. Los fármacos obviamente están encaminados a cada una de las etapas en las que tienen mayor utilidad. Los centibrales y los inmunomoduladores parece, de acuerdo a este conocimiento de la patogenia del SARS-CoV-2, que son más útiles en la primera etapa, y que los inmunomoduladores tienen un mayor efecto en etapas posteriores, así como también todos los tratamientos encaminados a tromoprofilaxis, por ejemplo. De agosto del 2021, este año, tenemos ya una guía clínica para el tratamiento de la COVID-19 en México, un consenso interinstitucional que fue publicado y que nos viene a marcar pautas muy precisas, muy claras, muy fáciles de entender y poder sobre todo estandarizar el tratamiento en los pacientes de cómo los estamos evaluando y qué tratamiento les puede ser beneficioso en cada una de las etapas. Se basa en criterios clínicos sencillos, como el paciente que tiene una enfermedad respiratoria viral, el paciente que tiene el cuadro crítico de enfermedad respiratoria viral y que ya se diagnosticó COVID-19 por alguna de las pruebas disponibles para confirmar la enfermedad. Y después se hace, hablan de este algoritmo de una clasificación de la gravedad de la enfermedad, de acuerdo a, sobre todo, los datos de afectación pulmonar y la saturación de oxígeno que tiene el paciente. Si el paciente no tiene ningún dato que oriente a afección pulmonar clínico o ya sea que se haya evaluado por una imagen y que cuentan con una oxigenación, una saturación de oxígeno por arriba del 94%, se considera que es un paciente con un cuadro leve. Y en estos pacientes, la parte medular es solamente el tratamiento sintomático y yo diría que esta parte de orientar al paciente a una autovigilancia, a un paciente a mantenerse en vigilancia constante cercano al sistema de salud, identificar a los pacientes que tienen factores de riesgo y vigilarlos por al menos 11 días a partir del inicio del cuadro clínico. Y el paciente en la guía mexicana incluye a los pacientes que tienen por debajo de 94%, pero que tienen arriba de 90% de saturometría y que tienen ya documentada afección pulmonar, los constituye como enfermedad moderada. Las guías de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos tienen un poco alguna diferencia en las clasificaciones de la severidad de la enfermedad. En Estados Unidos se clasifica como enfermedad leve prácticamente igual que en las guías mexicanas, sin embargo, la enfermedad moderada la clasifica como todo aquel individuo que satura, tiene una pulsoximetría por arriba del 94%, pero que está documentada que tiene afección pulmonar, ya sea por evaluación clínica o por evaluación de imagen. Son puntos ahí importantes porque la guía americana considera que el que tiene arriba del 94% es un paciente que no va a requerir oxígeno y que por lo tanto el acompañamiento de inmunomoduladores no sería necesario, pero la guía mexicana sí contempla que en la enfermedad moderada se trata aquel paciente que no tiene, podríamos decir en términos generales que ambas guías identifican que el paciente con la enfermedad moderada es aquel que todavía no presenta datos de insuficiencia respiratoria. No tiene marcadores de gravedad, no tiene datos de insuficiencia respiratoria, ni tampoco tiene una clasificación, también se considera oportuna la clasificación de severidad de acuerdo a la imagen radiográfica. Y bueno, los clínicos siempre tratamos de objetivar lo que estamos viendo en el paciente, no siempre los clínicos tratamos de hacer escalas predictivas, de cuantificar y objetivar lo que estamos viendo en el paciente. Y es útil, ¿por qué lo hacemos? En realidad, por ejemplo, en estos escenarios pandémicos donde muchas veces todos los que hemos estado viendo COVID nos hemos visto en escenarios de recursos limitados en cuanto a disponibilidad de camas, disponibilidad de recursos, obviamente es útil el aplicar en forma objetiva y no solamente por el criterio del médico quién se beneficia del tratamiento oportuno dentro del hospital y a quién podemos mantener todavía dentro de un manejo ambulatorio y que no estamos corriendo un riesgo por permanecer, por dejarlo en forma ambulatoria al paciente. Se han desarrollado, estos son ejemplos, algunos ejemplos que probablemente todos han escuchado acerca de modelos predictores de severidad o de hospitalización. ¿Quién tiene riesgo de hospitalizarse? Y hay más de 230 modelos desarrollados a lo largo de la pandemia tratando de predecir tanto mortalidad como riesgo de hospitalización. Algunas herramientas son útiles, algunas tienen riesgos de sesgo, mala calidad de la información y sobre todo creo que una parte importante de estas escalas predictoras es que tienen una, hay que entender que el paciente tiene un comportamiento dinámico, que el paciente lo podemos estar viendo en alguna parte de esta curva de la historia natural de la enfermedad, ¿no? Ojalá sea de los 80% de todos los pacientes con COVID que se quedan en este rubro de pacientes leves y moderados, pero hay que entender que probablemente le estamos aplicando la escala predictora en un prometo de la curva donde el paciente si lo perdemos y no le volvemos a aplicar las escalas predictoras, pues carece entonces de utilidad. Si más adelante el paciente es de este subgrupo que evoluciona a un cuadro más severo e incluso a un cuadro crítico. De tal manera que esta integración clínica en el laboratorio, esta puntuación que tratamos de hacer o de objetivar, si la están haciendo, es útil. Esta herramienta, por ejemplo, la última que vamos a ver, esta aplicación del J-Model es una herramienta desarrollada por la Cleveland Clinic y que ocupa datos como la edad, la raza, la etnia, el género, si está fumando o no, los índices de masa corporal. Síntomas pueden incluir fiebre, dificultad respiratoria, síntomas gastrointestinales, síntomas de tos y comorbilidades como hipertensión, diabetes e inmunodeficiencia se encuentra dentro de las opciones a elegir en esta calculadora y el uso de medicaciones como los antiinflamatorios no esteroideos o inmunosupresores y también se pueden incluir algunos parámetros de laboratorio si se cuenta con ellos. Este es un ejemplo donde, por ejemplo, un hombre blanco de 62 años que tiene fiebre y dificultad respiratoria en el momento inicial en el día 1 de evaluación se considera que tiene un riesgo de 14.8% de hospitalización. No establece en realidad un punto en la tabla para decir a partir de este porcentaje que el paciente mejor ingrésalo. Hablan más bien que la utilidad de estas herramientas es el realizarlas en forma consecutiva en forma ordinaria el saber que el paciente tiene este comportamiento probablemente tiene un comportamiento dinámico que lo podemos estar viendo en algún momento de esta curva y que la utilidad más importante es mantener una vigilancia estrecha con los pacientes y aplicarlos en forma consecutiva. Muchas veces las limitaciones son las para estas herramientas son obviamente la disponibilidad del recurso humano para estar en contacto constante con todos los pacientes que evaluamos con COVID-19. En general se han identificado durante todo este tiempo una gran cantidad de factores que ya conocemos como factores de riesgo que predicen mortalidad entre los pacientes que se hospitalizan. Es importante por ejemplo destacar en esta corte de Inglaterra que incluyó 20.000 pacientes en las primeras oleadas en la primera oleada en los primeros meses de 2020 y que se estudiaron cuáles eran los factores de riesgo que estaban asociados a mayor mortalidad en esta corte y fueron la edad por arriba de los 50 años de edad acarraba el mayor riesgo de mortalidad en el análisis multivariado pero también el sexo masculino y las enfermedades y las comorbilidades crónicas la obesidad eran los principales factores de riesgo asociados a mortalidad. Actualmente yo podría decir creo yo que probablemente casi todos los profesionales de la salud tenemos una idea de cuáles son los pacientes de riesgo a pesar de que varían entre uno y otras publicaciones en que los especifican un poco más pues casi todas las publicaciones y todas las cortes han identificado claramente que los factores de riesgo son los conducentes a la edad avanzada a la obesidad y sobrepeso por ejemplo el embarazo probablemente no lo teníamos tan presente durante la primera etapa de la pandemia pero actualmente estamos viendo cada vez más problemas con mujeres embarazadas con mayores riesgos de morbilidad y mortalidad en esta población enfermedad renal crónica diabetes en fin enfermedades que ya conocemos todos los clínicos que son enfermedades debilitantes pacientes que por ejemplo tienen en forma crónica dispositivos de dependencia como trapeotomía gastroestomías o que utilizan ventilación con presión positiva y bueno una vez que estamos que tenemos ese conocimiento no sabemos casi todos que podemos identificar claramente cuál es el paciente que tiene riesgo que necesitamos estar encima de él estrechamente monitorizado en forma estricta y ahora que estamos viendo población que ya está vacunada pero que a la vez tenemos información de las variantes de preocupación de esta variante delta que ocupa casi todos los casos en el país pues viene es importante destacar lo que hay de información acerca de la eficacia de la vacunación que hacemos y lo que estamos evaluando es un paciente que tiene un esquema de vacunación estos son reportes publicados en el New England y un preprint que hablan de la eficacia de una dosis y de dos dosis de un esquema completo de la vacuna de Pfizer y de AstraZeneca para prevenir enfermedad sintomática y hospitalización en contra de la variante delta y fíjense como si la eficacia se ve reducida en los pacientes que tienen solamente una dosis para enfermedad sintomática sin embargo la eficacia a pesar de que con una sola dosis de Pfizer y de AstraZeneca es una eficacia considerablemente buena para prevenir hospitalización y la eficacia con dos dosis para ambas vacunas contra la variante delta sigue siendo una eficacia extremadamente buena 96 contra 92% de AstraZeneca para la variante delta con un esquema completo de vacunación de tal manera que es importante la vacunación sigue siendo la estrategia más importante que tenemos actualmente para tratar de prevenir el riesgo de hospitalización el New York Times publicó tomando la base de datos del sistema de salud de Estados Unidos y hay distintas índices de vacunación en los diferentes estados en Estados Unidos y por ejemplo ellos calcularon utilizando la base de datos los riesgos de hospitalización y de mortalidad entre las personas vacunadas contra las no vacunadas y por ejemplo en el estado de California ellos concluyeron que el riesgo de hospitalización es 68 veces mayor de las personas no vacunadas contra las vacunadas y el riesgo de muerte también es 58 veces mayor de tal manera que es importante que nosotros como profesionales de salud hablemos siempre en cada una de las oportunidades que tengamos con nuestros pacientes de la importancia y del éxito de la vacunación y que sigue siendo efectivo a pesar de las variantes de preocupación hay cosas importantes a destacar en cuanto al manejo no terapéutico por ejemplo cuando estamos evaluando un paciente leve es importante sobre todo orientar sobre el aislamiento tratar los síntomas con tratamientos sintomáticos la parte medular diría yo de este tratamiento de este subgrupo de pacientes y educar a los pacientes sobre los signos y síntomas de complicaciones y que se debería de impulsar la búsqueda de atención de urgencias es educar al paciente no todos tienen acceso al pulso oxímetro pero sí por ejemplo el darle probablemente la autoeducación y la autoinvatoria serían las estrategias más importantes sobre todo cuando el sistema de salud se ve sobrepasado los institutos nacionales de salud de Estados Unidos también hablan que estos pacientes la mayoría se manejan en el entorno ambulatorio dentro del hogar y que por lo tanto no está indicado en este grupo de pacientes hacer en forma rutinaria estudios de imagen o pruebas de laboratorio sobre todo si el paciente es un paciente sano si estamos viendo un paciente que no tiene afección pulmonar no está recomendado esta evaluación rutinaria y sí claro si estamos monitorizando pacientes mayores o con conmovilidades debemos de hacer un monitoreo más estrecho durante los 11 días de vigilancia que se recomienda y por lo también es importante destacar que en estos pacientes no está recomendada la profilaxis antitrombótica en forma rutinaria cuando estamos hablando del paciente moderado en el que ya se descubre que tiene una afección pulmonar es importante el monitoreo cercano no se debe de utilizar los antibióticos solamente en forma rutinaria sino solamente que si está justificado por una se ha documentado una infección bacteriana y todos los días tratar de hacer un ejercicio de revisar si el paciente efectivamente tiene infección bacteriana y tratar de retirar los antibióticos en forma oportuna el paciente se puede decidir entre ingresar al hospital o no dependiendo de muchos factores no solamente la presencia de síntomas que indica en la hospitalización sino también a veces que no pueden ser vigilados de forma correcta en su casa o a veces están en un sistema un paciente está revisando un paciente que tiene un cuadro moderado pero que vive a kilómetros en un lugar donde es muy difícil acceder rápidamente al sistema de salud si de repente se agravan sus síntomas entonces ahí juegan estos factores juegan un papel importante en la decisión de dónde tratar al paciente y en este caso sí se recomienda una evaluación inicial con imagen con marcadores de inflamación hablando de lleno pues como decía yo en la patogenia dependerá de la utilidad de los antivirales en el caso de la enfermedad leve y moderada la utilidad de los antivirales de la terapia con anticuerpos monoclonales y en algunos casos de antiinflamatorios apegándonos a las guías mexicanas hablan que en el paciente moderado sobre todo es en el que está indicado el tratamiento con oxígeno si la saturación cae por debajo del 94% y en estos casos evaluar la necesidad de esterol si está ocupando yo oxígeno rendesivir y tosibizumab que son las terapias que principalmente voy a enfocarme en esta práctica nuevamente hablando de la patogenia el rendesivir por ejemplo estos fármacos hay que destacar nuevamente esto no hay un fármaco universal que en cualquier momento de la enfermedad que se dé sea útil el fármaco dependerá su utilidad y la evidencia de la utilidad está dada de acuerdo al momento de la enfermedad en el que se está dando el rendesivir hay un beneficio no claro cuando se inician pacientes con cuadros leves que se decide que pudiera ser útil porque tienen riesgo de progresión a enfermedad moderada pero no hay un beneficio claro de iniciarlo en forma temprana en los pacientes con enfermedad leve la información más clara de su beneficio en pacientes con enfermedad moderada y asimismo en pacientes con enfermedad crítica no hay un beneficio claro de su utilidad y la dexametasona si hay beneficios de su utilidad pero cuando se inicia en forma conjunta con la oxigenoterapia voy a hablar en forma inicial con la dexametasona por línea de tiempo que fue de los primeros fármacos que tuvimos evidencia a través del estudio recovery un estudio multicéntrico que incluyó diferentes sitios activos en Reino Unido y que por ejemplo a marzo del 2021 había incluido o enrolado un total de 38 mil pacientes en estos el recovery inicialmente le autorizó a los pacientes a cuidados estándar a los pacientes que no reciben ningún tratamiento adicional más que los estándares pacientes que estaban autorizados a recibirlo a pinavir retonavir otros dexametasona y otros hidroxicloroquina o azitromicina tuvimos los primeros datos el año pasado en el verano del año pasado donde en junio se retuvo el reclutamiento del brazo de dexametasona porque se debió se detuvo debido a que se inscribió un número suficiente de pacientes para observar ya un beneficio claro de la terapia con dexametasona en cuanto a las conmiglidades se vio que los pacientes los brazos de dexametasona contra el estándar de cuidado y también los pacientes si tenían oxígeno o si no tenían oxígeno perdón si tenían oxígeno o utilizaban ventilación mecánica no había diferencia significativa entre los diferentes grupos a los cuales habían sido autorizados los pacientes todos tenían las mismas características en cuanto a comorbilidades que es una parte importante diabéticos enfermedades cardíacas enfermedades pulmonares crónicas tuberculosis VIH enfermedad severa hepática y renal y los hallazgos del recovery que la mayor parte los hemos escuchado a lo largo de este año es que en forma general en todos los participantes en el objetivo primario que fue la mortalidad a 28 días hubo un efecto significativo de la dexametasona comparado contra el estándar de cuidado sin embargo cuando se hizo un análisis en su grupo en los pacientes de acuerdo a la terapia del soporte ventilatorio que estaban recibiendo los pacientes que no recibían oxígeno al momento de la leabilización el beneficio de la dexametasona se perdía y parecía que había un aumento en la mortalidad a los 28 días comparado contra el estándar de cuidado sin embargo los pacientes que sí estaban recibiendo oxígeno y sobre todo los pacientes bajo ventilación mecánica invasiva el beneficio sí fue muy claro en el objetivo primario de mortalidad 28 días en los pacientes que se utilizó de dexametasona de tal manera que está bien demostrado que el tratamiento con dexametasona es benéfico en pacientes que reciben ventilación mecánica invasiva oxígeno terapia pero no así e incluso se habla de un efecto dañino en los pacientes que no están recibiendo oxígeno al momento del inicio del tratamiento con esteroides de tal manera que yo podría que esto es importante destacarle porque seguimos viendo tratamientos ambulatorios en pacientes que no tienen insuficiencia respiratoria y que están utilizando esteroides y es importante señalar que no es un efecto antiviral que hay que tener conocimiento de la patafemia y saber que es un fármaco que tiene oportunidad cuando hay una fase pulmonar y un estado hiperinflamatorio pero que no debe ser utilizado en fase inicial porque no carece de un efecto antiviral y todo lo contrario hay evidencia clara de un efecto del etéreo en general se desconoce si hay otros corticoesteroides quisiera recalcar nada más unos puntos de la terapia con corticoesteroides se han utilizado equivalencias en cuanto a metilprenisolona o predisona bioral pero los estudios están realizados en realidad con dexametasona no se sabe no hay evidencia de si tendrán un beneficio similar el recovery incluyó muy pocos pacientes pediátricos y embarazadas se corren actualmente estudios con pacientes pediátricos se desconoce la seguridad y eficacia de la condinistración con rendesivir y dexametasona aunque parece que farmacológicamente no debiera haber mayor problema hay que tener conocimiento que hay efectos adversos por eso considero yo que por ejemplo un paciente que decide iniciar la dexametasona pero que es un paciente diabético hay que tener conocimiento que este paciente se va a descontrolarle por leucemia que probablemente tiene mayor riesgo de infecciones secundarias y que también tiene mayor riesgo de activarse infecciones latentes como hepatitis B como herpes o tuberculosis y que por lo tanto hay que mantener un monitoreo estrecho de estos pacientes es un inductor de citrocromo y por lo tanto hay que tomarlo en cuenta también con la farmacocinética de otros fármacos y es importante también que en otros estudios de coronavirus en los que se intentó utilizar el uso de los corticosteroides se había hablado de una eliminación viral más prolongada los pacientes excretaban en forma más prolongada el virus y por lo tanto puede haber un retraso en la eliminación del virus de la vía respiratoria más contagiosos por más tiempo nosotros en términos generales por ejemplo en el hospital recomendamos que sí para el paciente ambulatorio se recomienda que puede romper la cuarentena entre el décimo y el onceavo día de la enfermedad pero que en el paciente hospitalizado en la que ha recibido esteroides por definición casi todos los que ingresan con nosotros al hospital están ocupando oxígeno reciben esteroides tienen un aclaramiento más retardado del virus en la vía respiratoria y les damos un aislamiento por días y hasta por más de 20 días o a consideración del infectólogo si tiene alguna comodidad que pudiera o inmune supresión que pudiera prolongar su excreción viral y por lo tanto hacerlo más contagioso entonces este aislamiento cuarentena se puede ver necesariamente más prolongado en pacientes que han recibido dexametasona pasando al siguiente fármaco ¿cuál es la evidencia que sustenta el uso de reintesivir en los pacientes que tienen enfermedad moderada no hay evidencia que justifique su uso en enfermedad leve se están corriendo estudios de reintesivir inhalado para pacientes que tienen enfermedad leve y que probablemente que tienen algún factor de riesgo y que quisiéramos utilizar un fármaco para prevenir hospitalización pero en general estos fármacos estoy hablando están indicados para pacientes hospitalizados que es el reintesivir los primeros reportes de reintesivir los obtuvimos de cuando se utilizó como tratamiento compasivo y hablamos de una efectividad muy clara porque solamente eran los primeros reportes de casos de tratamiento que se había indicado como uso compasivo en los principios de la pandemia después hubo otro estudio con un resultado también no concluyente porque dejó de haber casos en China era en China donde se estaban alertizando los pacientes dejó de haber casos en China y no se alcanzó el número necesario para tratar de hacer una relación estadística de si tenía efectividad o no el primer estudio que habló de efectividad del reintesivir fue este que es el ACTT es un ensayo clínico controlado doble ciego controlado contra placebo en el que se incluyeron pacientes 1063 pacientes hospitalizados a los que se les dio placebo una vez al día o reintesivir durante 10 días en un bolo inicial de 200 miligramos y después la dosis diaria que conocemos de 100 miligramos y se vio que si había un tiempo de recuperación un 31% más rápido con una mediana en días de 11 contra 15 días del grupo que recibió placebo y una mortalidad aparentemente menor de 7.1% comparado con el paciente que recibió reintesivir contra 11% para el paciente que recibió placebo y lo interesante de este si bien los números no eran extraordinarios en cuanto a la diferencia en mortalidad y hospitalización lo importante de estos estudios es destacar cómo se comportaban nuevamente en los subgrupos de pacientes que tenían una terapia respiratoria en general había un beneficio del rendesivir en la proporción de pacientes recuperados a los 28 días sin embargo el paciente cuando estaba recibiendo oxígeno el beneficio era claro comparado contra placebo en recuperación la proporción de pacientes recuperados a 28 días sin embargo cuando se estudió el subgrupo de pacientes con cánulas de alto flujo los pacientes con ventilación mecánica y masiva se observa que desaparece ese beneficio de proporción de recuperación a los 28 días de tal manera que nuevamente interviene aquí nuestro conocimiento de la patogenia del SARS-CoV-2 el antiviral es útil cuando estamos viendo un paciente en etapa temprana es un mayor beneficio del uso del rendesivir en pacientes no críticos en etapas tempranas probablemente en pacientes durante los primeros 8 días de la enfermedad y en cuanto a la tasa de efectos adversos que también es importante señalarla no hubo diferencias en efectos adversos graves en rendesivir y comparado contra placebo y no hubo tampoco muertes relacionadas con el tratamiento en este grupo y después les presento hay diferentes estudios sobre el antivir les presento aquí el simple que fue realizado primero en pacientes con COVID severo sin embargo incluía pacientes con saturación por debajo del 94% pero sin ventilación mecánica invasiva también incluía en su grupo estos pacientes y en estos pacientes se trató de identificar la duración de la terapia de 5 días contra 10 días el objetivo primario fue el estado clínico al día 14 en una escala ordinal de 7 puntos esa es la escala el paciente se le daba una escala el 1 era el paciente que fallecía y si tenía ventilación mecánica invasiva o ECMO cánulas de casales de alto flujo se le daba una escala del 1 al 7 y si había una mejoría en esta escala de 2 puntos se consideraba mejoría al día 14 y el objetivo secundario fueron los efectos adversos hasta el día 30 y aquí lo importante destacar es que no se sabe muy bien por qué pero hubo un beneficio mayor en darle pacientes 5 días de tratamiento 65% de mejoría clínica contra 54% de los pacientes que recibieron 10 días y también en este brazo en este subgrupo de pacientes con COVID moderado que tenían más de 94% de oxigenación que se les dio rendecibir también se comparó en 3 brazos unos pacientes recibieron 5 días otros pacientes recibieron 10 días de tratamiento los dos con el vuelo inicial de 200 miligramos y 200 pacientes fueron en el grupo comparativo a los que solamente se les dio cuidados estándar igual nuevamente se evaluaron a través de esta escala ordinaria de si pasaban de 1 al 7 cómo se movían dentro de esta escala y así se definió la mejoría clínica y también los pacientes que tenían un rendecibir durante 5 días tenían una mejoría clínica en el día 11 mayor que los que solamente habían recibido cuidados estándar los 200 que habían recibido cuidados estándar y también los pacientes que tenían también frente a los pacientes que habían recibido rendecibir por 10 días el uso de rendecibir se ha venido aprobando como uso de emergencia lo hemos escuchado que se ha venido aprobando a lo largo del 2020 de este año también en nuestro país se sigue construyendo la evidencia sigue habiendo estudios en fase 2 y en fase 3 estudios en pediátricos por ejemplo actualmente está aprobado para la población arriba de 12 años pero se siguen corriendo los estudios para generar una evidencia más contundente del uso de la antiviral en resumen la indicación terapéutica es que sean pacientes que tienen más de 12 años o más de 40 kilogramos de peso es actualmente lo que está aprobado su uso y que tienen neumonía que requiere oxígeno suplementario la dosis recomendada y las advertencias son que hay que vigilar la función hepática estrechamente no se está aprobado no se sabe su comportamiento de pacientes que tienen falla rena grave y que tiene un riesgo de actividad antiviral reducida en los pacientes que utilizan hidroxicloroquina la guía mexicana respecto al recibir dice que tiene una reducción del 28% en la mortalidad al día 28 y que no es estadísticamente significativo y habla en realidad de indicaciones muy precisas que tengan menos de 8 días de 8 días de inicio de los síntomas y que tengan requerimientos mínimos de oxígeno en términos generales con respecto a los inhibidores de integrlucinar 6 en realidad las guías mexicanas se incluyen en los pacientes que tienen enfermedad moderada solamente los pacientes que tienen que nosotros identificamos que ingresan al hospital sin falla respiratoria pero que sus requerimientos de oxígeno suplementario van incrementándose y que el nivel de proteína se reactiva cuando se está midiendo supera el 75 miligramos por litro en general el tocilizumab que es esta terapia anti integrlucinar 6 se recomienda antes en las primeras 48 horas de ingreso del paciente en la unidad o que se inicie la terapia de alto flujo o que se utilice la ventilación mecánica invasiva hablando en específico de los pacientes moderados el recovery incluyó ya un subgrupo de pacientes hasta el 2021 que recibieron solamente cuidados normales contra 2022 pacientes que se les dio tratamiento con tocilizumab a diferentes dosis de acuerdo al peso y se evaluó la mortalidad a 28 días y también el requerimiento de ventilación mecánica después de la administración del medicamento que eso es lo que nos importa en los pacientes con enfermedad moderada y se vio que si una reducción la reducción en términos generales es alrededor del 3.2 3.3% del riesgo de requerir ventilación en los pacientes con enfermedad moderada a los que se les da tocilizumab en realidad se vio que de acuerdo todos los pacientes tenían una evidencia en el análisis multivariado independientemente de sus características había la estadística apuntada a una mejoría cuando se utilizaba tocilizumab no importa si era antes del día 7 o después del día 7 del inicio de los síntomas por ejemplo pero también es importante destacar que estos pacientes la mayoría recibió dexametasona en general los Estados Unidos recomiendan el tesolizumab en pacientes que ingresan en forma las primeras 24 horas de ingreso a la terapia intensiva y en particular en pacientes con enfermedad moderada les diría que es el paciente que estamos viendo que está con un deterioro respiratorio rápido que rápidamente se identifica que requiere más oxígeno y tiene marcadores como la proteína seractiva por arriba de 75 miligramos sobre decilitro no se recomienda en realidad la forma la medición sistemática de interlucina 6 ya para decidir el inicio de la terapia ni tampoco estarla monitorizando para decidir la efectividad no hay hasta el momento un subgrupo de pacientes que hable de un beneficio de la combinación del tocilizumab con dexametasona o con dexametasona o con dexametasona o con dexametasona solamente para destacar que en Estados Unidos nosotros solamente utilizamos los anticuerpos monoclonales como dentro de protocolos de investigación pero en Estados Unidos ya se cuenta con la aprobación de los anticuerpos monoclonales en el caso por ejemplo de Cacirivimab e Intemimab lo que se ha visto es la utilización en pacientes no hospitalizados con COVID-19 hasta el momento no se ha aprobado su uso y no hay evidencia de la efectividad de su uso en pacientes que estén hospitalizados en general estas son las indicaciones por ejemplo de Cacirivimab y de Intemimab en pacientes las aprobaciones que ha dado la FDA en pacientes que se identifiquen que no están hospitalizados pero que tienen alguno de estos factores de riesgo la edad avanzada y alguno de estos factores de riesgo o personas más jóvenes pero que tengan alguno de estos factores de riesgo como enfermedad cardiovascular EPOC o enfermedad respiratoria crónica o pacientes jóvenes de 12 a 17 años pero que tengan un índice de embarcación corporal aumentado que tengan enfermedades de células transiformes cardiopatías trastornos de desarrollo que tengan gastrostomía gastrostomía asma o alguna condición respiratoria importante la terapia ambulatoria ideal eso en general quisiera hablar ahora de qué desearíamos qué podemos esperar hacia adelante qué qué es el fármaco que estamos esperando para ver los pacientes para tratar los pacientes con COVID leve a moderado probablemente pacientes en los que prevengamos fármacos en los que podamos utilizar de protilaxis por ejemplo aquellos que tienen riesgo de desarrollar enfermedad grave y que tienen una exposición conocida que reduzcan la carga viral y que por lo tanto reduzcan también la transmisión que alivien síntomas reduzcan la hospitalización y prevengan complicaciones obviamente desearíamos que fueran fármacos que están dirigidos contra proteínas estructurales que no sufren mutaciones como la proteína spike y que tienen también una alta barrera de resistencia y que por supuesto que son seguros son bien tolerados que se pueden administrar en forma ambulatoria que ese es el problema ahora con los anticuerpos monoclonales o el rende civil que forzosamente el paciente se tiene que ingresar al hospital aunque no tenga criterios de gravedad o hospitalización es que esté disponible de manera equitativa y oportuna y obviamente que sea proporcionado un costo mínimo el doctor Anthony Fauci que es el director de los institutos nacionales de alergia y enfermedades infecciosas en los Estados Unidos dice que los nuevos antivirales que previenen la enfermedad grave por COVID-19 y la muerte especialmente los medicamentos orales que podrían tomarse en casa al inicio de la enfermedad serían herramientas poderosas para combatir la pandemia y salvar vidas hay una cantidad importante de fármacos que se continúan que están atravesando todavía protocolos de investigación fármacos orales antivirales inmunomoduladores tratando de estando encaminados a este subgrupo de pacientes que se ve que tiene un impacto importante quisiera terminar la plática con esta parte medular que son los fármacos no recomendados que no quisiera dejar de mencionar que ya actualmente en un principio probablemente era válido el prescribir medicamentos que nos dieran seguridad como médicos a nivel individual de que estábamos haciendo algo por el paciente cuando no había construido suficiente evidencia científica de que funcionaban o no funcionaban pero actualmente ya hay evidencia muy clara estudios bien hechos como el Solidarity donde hablan que no hay evidencia científica que avale el uso ya de cloroquina de hidroxicloroquina lopinavir ritonavir ivermectina tampoco de terapias inmunes como inhibidores de interleucina 1 interferón plasma convalesciente de marasitimil y corticoesteroides por ejemplo la combinación o pacientes con varasitimil y redecibir solamente hay datos insuficientes para recomendarlo solamente se recomienda bajo protocolo de investigación el uso por ejemplo de varasitimil sin redecibir entonces también las guías mexicanas hablan ya de esto que solamente hay fármacos que solo deben de ser usados en un protocolo de investigación como es los anticuerpos monoclonales la ivermectina que se están corriendo estudios para saber si sirve o no para postilaxis pero que no hay una evidencia actualmente y que como terapia está desaconsejado el varasitimil como monoterapia y la colchicina que hay estudios que han hablado de su efecto inmunomodulador pero solamente pacientes ambulatorios con problemas metodológicos para avalar o recomendar su uso en forma generalizada al respecto de la ivermectina que incluso ha estado dentro de las políticas de salud la guía mexicana habla claramente que la investigación relacionada con la ivermectina en la COVID-19 tiene importantes limitaciones metodológicas que resultan una certeza muy baja de la evidencia y que por lo tanto no hay algo que justifique actualmente que prescribamos que continuemos prescribiendo estas alturas de ivermectina la FDA lanza en agosto un tweet de la semana donde dice oigan ustedes no son animales no son caballos no son vacas por favor dejen de usar ivermectina Merck que es el que produce ivermectina en Estados Unidos desde febrero desaconsejó su uso para el COVID-19 y esta alerta la lanzan porque se ha visto que los productos animales de ivermectina de uso veterinario se ha estado utilizando también para el uso en humanos y que estas dosis importantes son peligrosas su uso estandarizado quisiera suscribir con algunos mensajes para llevarse a casa conceptualmente el tratamiento para la COVID-19 se puede dividir en terapias antivirales e inmunomoderadoras y cada agente deberá usar en la etapa correcta de la enfermedad y en el paciente correcto para obtener el máximo beneficio los medicamentos antivirales y los anticuerpos monoclonales son probablemente los más prometedores a estas alturas al principio en la etapa inicial del COVID-19 lo que queremos nosotros tratar que es evitar la hospitalización y muerte de nuestros pacientes y antes de que se desarrolle la respuesta inmune del huésped y existen desafíos operativos para el uso de estos medicamentos como la administración que por ejemplo al momento de los que disponemos son de aplicación parenteral y que forzosamente el paciente tiene que estar bajo cierta vigilancia de los efectos adversos y que no lo podemos utilizar entonces o prescribir en forma ambulatoria además de la poca accesibilidad que hay por los costos pero dar a la epidemia de personas no vacunadas que esto desafortunadamente es una realidad en nuestro país y en otros países la falta de la cobertura de la vacunación estos tratamientos se van a volver probablemente en un futuro cada vez más relevantes para reducir la carga en los sistemas de salud y este es mi correo de contacto para cualquier información alguna duda o algún comentario que me quieran realizar muchísimas gracias por su tiempo y por la invitación y esta oportunidad para estar tan tarde con usted muchas gracias Marisol realmente una revisión muy puntual muy completa y sobre todo lo que buscamos buscar evidencia sólida que nos diga que actuar sabemos que cuando llega una enfermedad nueva una situación desconocida pues a veces andamos dando tumbos y vamos de un lado a otro y es lo que nos sucedió hace un año en donde empezamos a utilizar muchas cosas incluso hubieron por ahí postulados de que hasta los fibratos pudieran funcionar contra el COVID y que pues es algo entendible cuando no se conoce bien algo pero me parece que a estas alturas ya tenemos una base suficientemente sólida para poder hacer estas recomendaciones sobre cómo tratar al paciente y tratar de unificar porque me parece que hemos visto precisamente estos dos tipos de pacientes comúnmente el paciente asintomático o que nada más tiene el dolorcito de gargata y que le suman la dexametasona el baristinib el ivermectina citromicina y 48 vitaminas y 48 vitaminas más o por otro lado el paciente bastante grave que se trata en domicilio y que no acude al hospital por los temores o a veces porque cree que puede ser manejado casa con oxígeno incluso con soluciones endovenosas y que finalmente pues cuando llega al hospital es demasiado tarde entonces me parece que la idea de la práctica se alcanzó que era precisamente mantener la 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 parte de cuáles son los medicamentos que debemos de dar en cada uno de los tipos de pacientes efectivamente como comentabas ahorita corriendo varios estudios precisamente en antivirales orales que es tal vez una de las cosas más esperanzadoras como pasó con influenza hoy en día uno tiene una influenza va a tomar su soltamivir y listo no hay tanto problema actualmente estaba en Veracruz corriéndose un estudio con antiviral oral y pronto tendremos otro estudio con antiviral inhalado para prevenir ese tipo de situaciones vamos a ver las los comentarios tenemos aquí ya algunos vamos a ver primero dice hablando de pacientes ambulatorios colchicina está avalada por el estudio por corona que incluyó más de 4 mil pacientes así como budesonida dosis elevadas que opinas al respecto de esto último de la budesonida sobre todo la budesonida es algo prometedor en pacientes con enfermedad inhalado es en forma ambulatoria pero nuevamente creo yo que hay que esperar también más datos que apoyen la indicación generalizada de estas terapias lo mismo que colchicina está en pacientes que no están hospitalizados no hablan realidad de la disminución de la mortalidad y creo que necesitamos son terapias que son prometedoras pero que todavía no hay evidencia suficiente para recomendarlos en forma extendida que estos fueron de los errores de por qué ahora todo el mundo está utilizando Ivermectin y la sigue utilizando porque a partir de estudios con evidencia limitada con problemas metodológicos se empezó a prescribir en forma vaya extendida Muy bien otra pregunta dice mi duda en cuanto al costo de estos medicamentos ¿qué recomendaciones serían útiles para el manejo inicial en pacientes con escasos recursos y difícil acceso a esos medicamentos? Supongo que habla de anticuerpos monoclonales y redes civil Claro sigue siendo una realidad que el redes civil no todavía a pesar de que aparece en un consenso en una recomendación realizada por las interinstitucional pues por las autoridades de salud pública pues el redes civil no es un fármaco que todavía contemos en medicina pública y el costo sumamente elevado hace difícil su acceso en medicina para todos los pacientes en medicina privada incluso muchas aseguradoras continúan sin cubrirlo ¿no? y nosotros formulamos creemos que en algún momento por ejemplo en el hospital de alta especialidad creemos que en algún momento nos va a llegar y tenemos muy bien protocolizado qué tipo de pacientes el que podemos se puede ver beneficiado porque obviamente no nos va a llegar para todos y también estamos viendo que no es un fármaco para todos ¿quién? probablemente el paciente que nos llega en forma temprana y el paciente que no está utilizando dispositivos de alto flujo si el paciente ya requirió cánula de alto flujo si el paciente ya está ventilado está intubado pues es un beneficio donde la evidencia del rende civil es muy pobre ¿no? entonces yo diríamos es un paciente que tiene riesgos es un paciente que va progresando rápidamente va requiriendo hospitalizaciones un paciente de edad avanzada a lo mejor no se vacunó es un paciente obeso y es un paciente que está llegándonos en la primera semana de evolución del COVID que pocos pacientes nos llegan en realidad en ese punto desafortunadamente la mayor parte de los pacientes nos llegan la segunda semana cuando se sientan realmente mal y eso es un problema de los que estamos viendo COVID ahora ¿no? los pacientes desafortunadamente desconfían a veces o tienen mala información nos tardan mucho en llegar al sistema de salud nos llegan tardío entonces les diría que el subgrupo de pacientes en algún momento probablemente tengamos un uso en las instituciones públicas del rende civil tengamos un recurso para utilizarlo y en ese sentido les diría yo que hay que bien utilizarlo hay que establecer protocolos muy precisos de quién es el paciente en el que podemos y que se beneficia que por lo tanto no vamos también a desperdiciar un recurso que sí efectivamente es muy costoso en este momento claro yo yo reforzaría el hecho de que bueno en pacientes leves sobre todo pues dar tratamiento sintomático ¿no? porque ese es uno de los problemas también que sucede en la etapa inicial en donde el paciente tiene síntomas leves a veces a veces se les avienta una barbaridad importante medicamentos que los desgasta económicamente porque va orientado en eso a la pregunta y cuando realmente se necesita ya un poco más de apoyo económico el paciente está muy desgastado ¿no? y lo otro pues que dexametasona en el paciente hospitalizado con bajos recursos pues sigue siendo una herramienta bastante útil cuando requieren de oxígeno es algo importante comentan o preguntan también aquí sobre tres terapias no totalmente fundamentadas al momento y ¿qué opinas al respecto? unas son las estatinas otras son el uso de ARA2 y finalmente fluvoxamina igual fluvoxamina está dentro las tres están dentro de las que tienen ya ninguna evidencia científica que sustente su uso en forma este en forma vaya rutinaria ¿no? no ha habido en realidad evidencia suficiente para avalar su uso ni de los ARA2 ni tampoco hay evidencia a favor ni tampoco evidencia en contra en algunos modelos incluso los ARA2 se siguen metiendo como factor como más fármacos de riesgo y tampoco por este supuesto efecto inmunomodelador de las estatinas en un momento dado también se empezaron a utilizar yo creo que que no hay evidencia científica que al momento avale el uso de estos medicamentos y que probablemente pues claro se están corriendo infinidad de estudios y afortunadamente ha pasado un año después y tenemos evidencia de lo que funciona lo que ya no tiene evidencia que no funciona y debemos de tratar de evitar la polifarmacia estas indicaciones médicas de infinidad de fármacos que ya actualmente se sabe que no no hay un respaldo científico que estudios metodológicos alertorizados doble ciego no comprados contra placebo que hayan demostrado que tienen eficacia ¿no? la mayor parte tienen problemas en cuanto al diseño del estudio y la evidencia que proporcionan sobre todo es una evidencia débil y nuevamente regresando un poquito al rendecivir sí quisiera puntualizar que también es cierto que se ha abusado ahora que disponemos en el mercado del rendecivir en México también he visto que se ha abusado y se ha prescrito a veces en forma ambulatoria hay pacientes que consiguen el rendecivir y se lo administran en forma ambulatoria quisiera especificar nuevamente que es totalmente inadecuado que hay una buena tasa de efectos relacionados con la difusión y de cosas que debemos de vigilar y que se tienen que hacer en un ambiente hospitalario que al administrar el decidir no ayudamos en nada al paciente en dárselo en su casa y que realmente tenemos que evaluar muy bien si este paciente probablemente el aplicar herramientas de evaluación de estas escalas pronósticas el estarlo evaluando diariamente el mantener un contacto estrecho con el paciente y ver cómo va diariamente la oxigenación enseñarlo a medirse la oxigenación y tratar de identificar si es este subgrupo pequeño de pacientes hay que recordar que solamente un subgrupo un 20% de pacientes van a progresar a requerir ingreso al hospital entonces recordar que no todos van a beneficiarse del rende civil que este subgrupo pequeño de pacientes a lo mejor es el que identificamos que en el sexto séptimo día de la enfermedad en lugar de sentirse mejor yo siempre le digo a mi paciente si al séptimo día de la enfermedad te sientes mejor que como te sentías en el segundo o tercero ya estás del otro lado y la oximetría va bien ya estás pero si al séptimo octavo día empiezas con fiebre empiezas con tos que no tenía estamos hablando que la vigilancia de la enfermedad leve son 11 días y si en las últimas 48, 72 horas de la vigilancia ya no te vas sintiendo de todo bien es un paciente que ojo tenemos que tener capturado y eso es también lo que insistiría en esta parte de los pacientes con COVID los pacientes con COVID no son pacientes que podamos dejar a la deriva son pacientes que tenemos que mantener un estrecho contacto no basta con una consulta nada más o autoeducarlos para que no nos agobien autoeducarlos y que nos lancen señales de alerta en el momento que las cosas no vayan de todo bien muy bien te quisiera hacer una pregunta y contestar así un poquito rápido por el tiempo el uso de fibroquel que están corriendo un estudio presente en el Instituto Nacional de la Nutrición ¿qué opinas al respecto? el fibroquel es en esta etapa final donde no tenemos esta etapa de la hiperinflamación y de la fibrosis nuevamente creo que se necesitaría un grupo muy grande de pacientes que no se ha alcanzado a conectar para decidir que efectivamente el fibroquel es útil en esta etapa final o etapa tardía de fibrosis pulmonar contra la que luchamos en las formas más críticas del COVID-19 nuevamente son fármacos que se está corriendo de su uso así como el de se me fue ahorita de todos estos medicamentos que están destinados para la fibrosis pulmonar se han usado en fibrosis pulmonar idiopática pero que hay que entender que no es la misma fisiopatología no es la misma patofisiología y que por lo tanto no podemos transpolar los resultados hay que esperar estudios para que realmente podamos sembrar nuestras esperanzas en fármacos que vayan dirigidos a esta parte final de la enfermedad que no hemos visto absolutamente nada que cuando el paciente está ya en una etapa de fibrosis pulmonar no hemos visto nada que desafortunadamente rápido que lo que queremos es que rápido se repongan de la falla respiratoria se recupera el tejido fulmonar dañado no creo que no no hay datos para recomendarlos supongo que el medicamento que comentabas es quitosel quitosel sí perdón la epifenidona exactamente tampoco hay se ha extendido su uso y tampoco hay evidencia clara y repito son para fibrosis pulmonar pacientes que lo usan por muchísimo tiempo por años pero estos son pacientes que necesitamos ver rápidamente una disminución de la daño pulmonar para que los podamos sacar del ventilador y todas las complicaciones y no tenemos algo mágico que lo logre al momento actual claro pues te agradezco mucho Marisol una excelente plática como siempre esta es tu casa bienvenida nuevamente gracias y nos vemos pronto hasta luego muy bien como estamos sobre el tiempo no vamos a dar chance de un espacio para la cinta de plática vamos a pasar directamente a para la cinta